Y que a los cuartitos no falten ples, ahí les va en vivo y en directo desde Culiacán y puro Sinaloa Una servilleta Fue moviendo un acuartito, la serie se testa, y va que teniendo el cinto, el sol no le pega, ese sombrero el amigo, entre vacilada El cañón pega un soplido, le pide a la banda, sus corridos preferidos, el que más le agrada Quinta de ranchero, porque así meroso he creado, entre monte y cerros, es un rote de a caballo, velado el sombrero, porque cien por ciento mayor No diré su nombre, no más le dejé una clave Con respeto al hombre Pero el que ella sabe, sabe, que nadie se esconde Su territorio es muy grande Le pide a Norteño, por una mujer bonita, se le huele el sueño, con las canciones viejitas, esa del moreño, que te cura con saliva Ya pa' despedirse, volaron los pavorreales, y si va a seguirle, pide la del M grande, y a su gente exige, que los cuartitos no falten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!